¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! ¡Vamos a echarle un poquito de cadena de todo! Y así tomo algo diferente